Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Me quiero presentar. Mi nombre es Yuri Canales, yo soy diseñador de iluminación. En estos momentos yo trabajo en un teatro, soy residente uno en teatro. Yo he ido trabajando alrededor de 26 años en el mundo del espectáculo teatral. Yo soy de los iluminadores que trabajan en teatro, básicamente. Muy pocas veces he hecho conciertos y cosas así. Bueno, en el teatro en que yo trabajo sí me ha tocado hacer diseños de rock and roll, como le decimos nosotros a la gente del teatro. Yo agradezco esta invitación de la gente de Premusic, a Pablo, a Ignacio. Es mi primera vez en online, por decirlo así. He hecho clases en ciertas universidades de diseño de iluminación y también de diseño escénico. La verdad que con los años que he ido trabajando en esto, como que ya se me hace fácil un poco el diseño de espectáculo. ¿Por qué estamos aquí? Y es porque básicamente en algún momento se me invitó para reflexionar sobre un poco lo que es el arte de la iluminación. Yo he iluminado muchas cosas a lo largo de los años. He iluminado ópera, he iluminado danza, he iluminado musicales, obras de teatro naturalistas, realistas, contemporáneas, surrealistas, abstractas y expresionistas. O sea, he hecho varias cosas en mi vida. A lo largo de todos estos años lo que más me lleva y me conmueve un poco y lo que me llama la atención es que siempre uno sigue aprendiendo. Siempre aparecen cosas nuevas, la verdad. La vigencia además de la tecnología, valga que hay que recalcar un poco esto, siempre hay que tener la información, hay que estar sumamente vigente en estos momentos y por sobre todo con los aparatos nuevos que hay saliendo del mercado. En términos teatrales, algunas veces uno se encuentra con ciertas tecnologías. Lamentablemente el teatro, lo digo, lamentablemente el teatro algunas veces el presupuesto es bastante más bajo que como el mundo del rock and roll o el mundo de los conciertos y todo, que uno se encuentra con máquinas robotizadas, equipos LED y fixtures de distintas capacidades. En teatro generalmente siempre nos encontramos con los típicos elipsodidales, con los ya todavía rescatados, que todavía están en el mercado, los pares, que a mí me encanta el par 38, son uno de los equipos antiguos que me encantan. Yo una vez hice una planta entera a puro par 38, encuentro con un equipo maravilloso, el par 56 y el par 64. Bueno, uno se encuentra con eso, con los fresneles, con los PCs, con los cicloramas, con los beams, no son los beams robotizados, también los beams o los pin, como dicen algunos, pero hay unos beams de 24 volts, que son unos equipos gigantes, muy sectorizados. Bueno, yo trabajo con ese tipo de aparatos y en el teatro en que yo trabajo, es un teatro bastante tecnológico, yo tengo robotizados, tengo equipos LED, tengo de todo tipo robotizados y elipsos LED incluso. Pero ¿a qué nos convoca en este sentido esta conversación? Que me gustaría que ustedes después me hagan ciertas preguntas. Generalmente cuando uno va a diseñar una obra o cuando va a diseñar un espectáculo, lo interesante de esto es cómo uno se pregunta al momento de diseñar, ¿no? qué es lo que uno tiene que hacer para que esta ecuación, yo siempre digo que es una ecuación. ¿Por qué digo una ecuación? Porque tiene sin número de fórmulas para llegar a un resultado artístico, estético y de alto impacto en algunas ocasiones. ¿A qué me refiero de alto impacto? Que su totalidad tenga una repercusión en el espectador. ¿A qué me refiero una totalidad? Me refiero a que la obra, algunas veces se dice en ciertos mitos y yo también concuerdo con eso, que cuando una obra de teatro la gente no se da cuenta de la iluminación es porque uno lo ha logrado. Uno ha encontrado el equilibrio entre la palabra articulada, la palabra física y la palabra de iluminación y la palabra de escenografía, han concordado y han conversado sumamente bien en un diálogo para el público. ¿Por qué yo hablo de palabra? Escénicamente, todo lo que está y todo lo que uno ve dentro de un escenario, por decirlo así, habla. Todos los objetos hablan. En esta caja de ilusiones que digo yo, no, esta caja negra, que nosotros somos expertos en maquillarla, expertos en iluminarla, bueno, a eso yo le llamo la caja de ilusiones. ¿Por qué caja de ilusiones? Porque todo lo que hay ahí es mentira. Todo lo que está ocurriendo ahí es mentira, pero a la vez, valga la dicotomía, es verdad. Porque está ocurriendo de verdad. Nace de verdad, nace de un sentimiento de verdad de los actores y nace de un sentimiento de verdad de todos los artistas que están proponiendo un espectáculo en términos estéticos o en términos de impacto, etc. Todo habla. Por ende, yo, mi eslogan es como la iluminación es un lenguaje. Por supuesto que es un lenguaje. Por supuesto que es un lenguaje. ¿Por qué? Porque está lleno de símbolos, está lleno de signos, está lleno de significación. Yo soy comunicador social. Yo no estudié iluminación, yo no estudié teatro, nada. Yo vengo del mundo de la comunicación social. Yo soy un aparecido acá. Yo me asomé por la ventana y conocí este mundo del teatro y me enamoré y me quedé al otro lado de la ventana. Pero eso no significó que haya tenido que aprender y estudiar. Y entre esas que yo estudié comunicación social, los signos son bastante importantes. Nosotros nos rodeamos de signos y nos comunicamos a través de signos. La palabra, la letra es un signo y nosotros inmediatamente eso nos deviene un significante que es una imagen. Es tan sencillo como el ejemplo, yo le digo mesa y cada uno tiene una mesa propia. Bueno, eso es un signo. Eso es un significante que está propio, un significado y un significante. Bueno, la iluminación también pertenece como a ese mundo porque la iluminación como posee colores, vamos a tirar a ver qué ocurre acá. Por ejemplo, como la iluminación posee colores, yo les estoy mostrando acá lo que nosotros lamentablemente vemos. Nosotros lamentablemente vemos dentro del rango de los espectros, nanométricamente hablando, nosotros vemos nada. O sea, hay un regalo de la naturaleza que nos hace lo poco y nada que vemos. Cuando llueve o cuando está lloviznando, a través de la defracción de la iluminación y del sol, nos aparece el arco iris. Bueno, yo siempre he encontrado que es un regalo de la naturaleza decir, ok, ustedes, humanos, ven solamente esto. Constantemente nos está diciendo, solamente ustedes ven este rango. Si ustedes se fijan, el rango es bastante pequeño, entre de los 400 nanómetros a los 800, 700 nanómetros. Antes de eso, imagínense, están los rayos gamma, los rayos X, los ultravioleta, y después vienen todo lo que nosotros, los infrarrojos, incluso las ondas de radio. Nosotros no las vemos, pero sí las escuchamos a través de un aparato que recepta esas ondas. Bueno, como nosotros vemos solamente el espectro visible, que tiene que ver con el arco iris, toda esa gama de colores son las que perciben los humanos. Bueno, todos esos colores que perciben los humanos, los rojos, los azulinos, los rojos, los amarillos, los cianes, en fin, los violetas, pertenecen a este mundo, digo yo, de la iluminación. ¿Por qué yo muestro esto? Porque lo que ustedes ven ahí, a través del espectro visible, es luz blanca. O sea, si la luz tiene todas esas frecuencias, y lo que nosotros vemos como con color, es porque el objeto posee ese pigmento y hace que refleje el pigmento, o perdón, la frecuencia que está en el aire, o sea, las manzanas porque tienen el pigmento, que justamente hace que nosotros podamos observar el color rojo o el verde y todo eso. Bueno, a raíz de eso, a raíz de eso, como yo les estaba diciendo que la iluminación, como posee, como digo yo, que son palabras, que tiene significado, que es un lenguaje, nosotros básicamente trabajamos, bueno, aquí son los colores primarios, que tenemos el rojo, el verde y el azul, a raíz de esos colores primarios, vienen saliendo en la suma los seguros secundarios. Yo muestro acá, porque en términos de iluminación algunas veces, tiene que ver con dos tipos de formas de ver los colores en iluminación, que es RGB, rojo, green and blue, bueno, aquí rojo, verde y azul, y en pigmentación, por decirlo así, en una película, están los colores que se llaman CMI, que en este caso sean magenta y amarillo, es justamente la mezcla de las máquinas robotizadas de descarga, yo estoy haciendo el tiro al nexo un poco con lo moderno y con los LED en este sentido, las gelatinas, los filtros que posee el teatro, y lamentablemente en estos momentos las gelatinas nos estamos despidiendo un poco de los filtros, lamentablemente, porque está el mundo LED de los diodos entrando con fuerza, cada vez hay más sensibilidades en los dimers y todo, bueno, nosotros estamos perdiendo una maravillosa colorimetría, por decirlo así, fidedigna a la frecuencia, porque la frecuencia de los LED y la frecuencia de los incandescentes son bastante distintas, y es tan distinta que también a nivel de ojo vemos una percepción distinta. Y las sensaciones perceptuales, psicológicas, también son absolutamente distintas, lamentablemente. Yo lo he experimentado, yo hago teatro, y teatro emergente algunas veces, hago teatro en salitas pequeñas, y hago shows gigantes también, y la verdad que uno siempre queda como, me encanta el LED, pero no tanto. Me gusta el LED, la prestancia que tiene como equipo, pero hay una cosa romántica, sobre todo los que hacemos teatro, de la incandescencia, que algunas veces cuando antiguamente hacíamos diseños de iluminación no teníamos tanto presupuesto, y teníamos que variar temperaturas de color a raíz del dimmer, ¿no? Hacía 15, 20, 30, y con un par de 64 uno podía variar la temperatura de color. Y eso era maravilloso porque al final resultaban en cosas poéticas, ¿no? A mí me gusta mucho la poética en este sentido, en el teatro. Por favor. La poética nace desde ahí, desde cómo nos planteamos el diseño, ¿no? En términos de cómo nos planteamos el diseño. Yo ya voy a ir para ese lado. Yo cuando hacía clase, en un momento instauré mucho la palabra heurística. ¿Ustedes saben lo que es la heurística? ¿No? ¿No? Bueno. La heurística es el arte de solucionar los problemas con lo que tengamos. Heurísticamente, si yo tengo solamente los par 64, solamente par 64, no tengo filtros, entonces yo tengo que hacer un diseño de iluminación. Y tengo que variar, obviamente, a través de psicológicamente las temperaturas del mismo. Bueno, me tengo que casar con esa idea. Yo me caso con la idea, propongo entonces desde mi punto de vista de diseño, que todo es muy válido, y empiezo a trabajar con las temperaturas muy bajas, o sea, con dimmer, o por decirme, con potenciómetros muy bajos en porcentaje, de 10, empiezo de 10, voy sumando 40, 100, y voy variando. Y si nosotros nos vamos fijando, de alguna u otra forma voy solucionando el problema que tengo, porque hago que la iluminación también tenga dinamismo en ciertas formas. Ya también vamos a llegar a ese lugar de las ciertas posiciones que nos pueden ayudar con respecto a un equipo. cuáles son los significados, incluso, como el equipo nos pueda ayudar a nosotros a que el público vea lo que nosotros queremos que vea. Y que también, a raíz de eso, el actor o la obra lo tome como una herramienta. Yo siempre hablo con los actores, hablo con todos, y siempre digo que aprovechen la iluminación como una herramienta también actoral. Absolutamente. ¿Por qué no? Si yo quiero esconder algo y tengo un foco lateral y todo lo demás, y yo escondo mi cara y digo un texto como a escondida, de alguna u otra forma se va a formar una herramienta para él. Y va a generar también una visión distinta desde él. Si yo pongo un foco frontal acá y lo veo todo y lo muestro todo, es como, ok, hemos mostrado todo. De alguna u otra forma se ve mucho más rico cuando vemos las sombras. De hecho yo voy a decir una dicotomía. Uno ilumina para iluminar las sombras. ¿Sabían ustedes eso? Lo que hace la sombra es generar el volumen. Y generar volumen, cuando hay un volumen, nos sitúan en el espacio. Porque genera capas. Si nos imaginamos nosotros una cámara negra, y pongo un objeto, y lo ilumino frontalmente, ¿lo vamos a ver en el fondo o lo vamos a ver en primer plano? No vamos a ver. Pero ¿qué pasa si yo ilumino desde otro punto y genero una sombra, y pongo otra luz por detrás o lateral o en contraluz, lo separo el espacio? ¿Género sombra? Bueno, Miguel Ángel empezaba a pintar sus pinturas y pintaba lo primero, era la sombra. Para llegar después a la luz. En maquillaje ocurre un poco lo mismo. En maquillaje lo que primero se maquilla es la sombra, lo oscuro. Y después, lo que va dejando la sombra es justamente menos profundidad y contorno, que puede ser luz. Bueno, a raíz de eso, los colores son bastante fundamentales en ese sentido. Cuando nos proponen un encargo, por ejemplo, yo hablo de un encargo cuando me llaman, me dicen Yuri, mira, ¿sabes qué? Nos gustaría que tú nos hicieras el diseño de iluminación. ¿Vamos a hacer una obra de danza contemporánea? ¿Y de qué se trata? O una obra de teatro realista. Entonces, ¿qué es lo que se tiene uno que proponer? ¿Cómo uno empieza a este camino del diseño para que ciertos engranajes de esta ecuación nos vaya ayudando para llegar a un resultado real? Bueno, preguntamos, entonces, bueno, ¿qué es realista? ¿De qué año? ¿En qué año es? ¿Qué ocurre? ¿En qué país? ¿Qué acontece políticamente, incluso hablando? Vamos investigando de qué se trata. Vamos viendo, si es invierno, verano, otoño, porque todo eso incide en la colorimetría del espectáculo. Una noche de invierno o un atardecer de invierno es absolutamente distinta a un atardecer de verano. Un día a plena luz de invierno es absolutamente distinta a... Hablando en términos realistas, una obra realista, naturalista incluso también. Cuando es una obra, obviamente, abstracta, cuando es más moderna y contemporánea, en fin, eso como que al final uno incide en el color igual, pero es de propia autoría el color. Yo quiero este luz día, ¿no? Un poco seanoso, un poco con cálidos, pero bueno. A raíz de eso uno dice, ya, ok, yo me voy a casar con cierta colorimetría. Ahí uno va viendo un poco los colores como los rojos, los magentas. Aquí uno va viendo, porque es sumamente importante, yo muestro este gráfico porque este es una suma aditiva. Yo he visto varias obras de teatro cuando uno va a ver, no sé si ustedes se han fijado, va a ver una obra de teatro y como que ve opaco. Como que tú ves que está todo medio nebuloso, como que no ves bien un poco la cara, como que no hay mucho brillo y tú ves que está toda la luminaria prendida, ¿no? Bueno, eso algunas veces ocurre, es un error, porque quizás se ha tomado mala decisión de los colores, de la colorimetría. Hay demasiados colores mezclados. Y cuando hay demasiados colores mezclados, genera esto. Se van tapando los colores. Se van opacando. Se van sustrayendo. Entonces, cuando uno va diseñando, es importante mantener una colorimetría inteligente, como digo, o adecuada, ¿no? Si trabajamos como los azulinos, trabajamos con ciertos azulinos para no llegar quizás a los azules muy profundos, como el 120, como el 119, porque para esos equipos hay que tener demasiados equipos de iluminación para que el color lo veamos, ¿no? Porque el 120 es un color muy crudo, o sea, perdón, muy profundo, muy oscuro. Necesita uno como 40 equipos de par 64 para que veamos realmente el color. Bueno, cuando se toma esa decisión, uno tiene que decir, ya, ok, yo voy a empezar, como obviamente, con mi CTO, o mi CTB, los CTB, los CTO. ¿Saben de qué se trata los CTB, CTO? Bueno, son los correctores, los CTB es de corrector blue, que son los 200, 201, 202, 203. Yo el 201 no lo trabajo. Realmente, mucha gente trabaja con el 201, yo empiezo del 202 para adelante. 202, 203, son colores que a mí me atraen mucho. El 200 me encanta. Es decir, el 200 yo lo he ocupado contra luz, precioso, me encanta a mí. A mí me encantan los lavandas, los amarillos, los terracotas, me encantan todos esos colores también. Bueno, hay que tomar siempre una decisión real, ¿no? Entonces, uno, cuando tienes esos colores y hace una mezcla así media dura, ¿no? Como que tú estás trabajando, por ejemplo, justamente con azulinos y te mandas un azul, por ejemplo, como 94, que son como colores, es un azul medio verdoso incluso, quizás pueda chocar, quizás choque con los otros y lo anule, ¿no? Entonces anula su brillo. Y entonces tú estás viendo como nos veo, y justo tú estás viendo esa escena preciosa y de contra luz están proyectando un cálido y el cálido es demasiado grueso. Entonces como que tu percepción óptica, yo nunca me olvido que lo que yo hago hay público, ya hay ojos, fundamental, nunca hay que olvidarse de eso, porque como iluminador, como diseñador también, uno va diciendo qué quieres que vea el público. Entonces tú puedes trabajar con el público con los ojos, con el iris. Cuando el público viene de afuera, viene así, así con el iris, porque el sol, entonces están así. Y entran a la sala y empiezan a abrir el iris. Bueno, hay que aprovechar esa circunstancia. Entonces tú, lo que haces después de que empieza el teatro, bla, 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 vamos a empezar el teatro, bienvenido, uno baja, por eso la luz baja así, porque también va adecuando de que el iris se va abriendo. Esto es lo que ocurre cuando se va la luz de cero a cien en la luz de sala, ¿no? Que el público está así, empieza la luz a apagarse y el público empieza inmediatamente a abrir sus iris, perceptivamente, para ver qué es lo que va a salir como primer cuadro de iluminación. Bueno, eso es fundamental. El primer cuadro también es fundamental porque desde ahí tú partes, de ahí empieza tu start, ¿no? Como tu inicio. Desde ahí partes, entonces, si tú puedes partir muy bajo, puede ser bastante atractivo, porque puedes hacer que el público viaje a través de la imagen y a través de las temperaturas y a través de las intensidades a un viaje o a una experiencia que pueda ser bastante grata, ¿no? Y como estamos súper atentos a que el público tiene esos iris, entonces, aprovechamos a trabajar con eso. No hacer que esto, porque si no terminan cansadísimos, ¿no? Como apagón, prendido, pum, pum, el público termina y sale y cansado. Entonces, uno también tiene que hacerse cargo de eso. Por eso es importante esta ecuación de la que estoy conversando yo. Hay que tener muy claro muchas cosas en ese sentido, ¿no? Que estamos trabajando con un público, que cada público además tiene una percepción distinta, además, de la temperatura de color, de la psicología que ellos le, podríamos decir, tienen con respecto al color, ¿no? porque sabemos lo que significan los rojos, sabemos qué nos dan los verdes, sabemos qué sensación nos dan los azules, ¿no? Bueno, quizás en todos no, en todos no. En un daltónico, por ejemplo, guau, guau, cómo vería el gris, más grises, ¿no? Complejo, se han preguntado eso, yo me lo he preguntado y una vez conocí a un chico de escenario que era daltónico y me fijé porque en danza se colocan luces, ¿no? Como centro, del medio centro y en fin, y generalmente es verde, rojo, verde, rojo, ¿no? Y de repente yo veo y él está poniendo verde, verde, rojo, verde, verde, rojo. Y me pregunta, uy, pero está, y me pregunta, ah, pero ¿cuál es el verde? No, perdón, me pregunta, ¿cuál es el rojo? Y yo le digo, ese, me dice, ah, el que es un poquito más gris. Wow, quedé, quedé impactado porque yo no podría pensar este mundo sin ver los colores. Wow, qué fuerte, Paello, qué fuerte, imagínense, él trabaja en teatro. Wow, debe estar súper adaptado, debe estar muy adaptado viendo los grises, viendo todas esas tonalidades de grises que también, por ejemplo, en el cine, en el cine, en el cine, de blanco y negro también. Uno podía, ah, mira, me parece que debe ser el rojo, ese es el verde, el amarillo, y son unos grises, van ahí como las temperaturas, pero en blanco y negro. Bueno, él ve así, wow, impresionante. Bueno, a lo que iba, no olvidarse de eso, de que cada uno tiene su propia percepción. Entonces, a raíz de eso empezamos a trabajar, ¿no? Previo a esa, a esa, a esa, día de estreno. Entonces, lo que hace el diseñador de iluminación, es primero, obviamente, vamos viendo que, si me va acompañando, yo como que me voy, como adelantando un poco a las, a las imágenes. De hecho, esto yo lo estaba hablando hace rato, pero tiene que ver un poco como, los verdosos, todos estos, los colores fríos, y los colores cálidos. Por eso yo decía, en esta como, esta mezcla aditiva, ¿no? Inteligente, que tiene que ver como, los verdes con los verdes azulosos, los azules, y que son de la familia los fríos. A mí me encanta mucho el como el lavanda, el lavanda es un color frío, pero que también refleja los cálidos, es bellísimo. Hay también ciertos azules, que increíblemente, en el espacio, o tú ves azules, pero si tú tiras como pétalos de rosa, los resalta, pero así, en contraste precioso, poéticamente. Bueno, por eso los filtros, ustedes conocen los filtros, bueno, los filtros aparece ahí, un rango, un rango justamente del espectro visible, qué es lo que va a reflejar, y qué es lo que no, ¿no? Entonces uno tiene que hacerle caso a eso. Así como, ah, mira, veo que 40% de los azules, y 60% de los rojos, ay, pero los verdes van, se van, ah, pero no importa, yo creo justamente en esta escena, bueno, hay que hacerle caso, información dura, uno tiene que ser ahí bien estudioso. Bueno, aquí podemos apreciar un poco, bastante básico, ¿no? Porque aquí hay miles de colores, miles de colores de acá, esta mezcla inteligente para que justamente no ocurra que choquen los colores y genere esta opacidad en la escena, ¿no? Dicho de esta forma, uno, vamos viendo la ecuación, y aquí yo les muestro justamente lo que muestra un filtro, ¿no? Que es justamente, si ustedes ven ahí, vemos el rango del espectro visible, y vemos estas líneas, y bueno, y este es un straw, un lavanda, mira, justo, color precioso que me encanta a mí, como yo les decía, que es lo que hace un lavanda, por ejemplo, que de hecho muestran los azules, muestra bastante azul, azul bien profundos, pero también bajan los verdes, los amarillos, obviamente bajan mucho más los amarillos, si ustedes se fijan, tenemos acá, en el pico más bajo, los cálidos, no muestra nada de cálidos, poco cálidos, incluso igual los muestra, pero sí se salta para los rojizos, entonces es un color bastante extraño, ¿no? que es como, oh, es un color frío, tú lo ves frío, pero lo ves proyectado frío, pero si tú pones tu mochila, que es roja, por ejemplo, va a resaltar, bueno, uno como diseñador tiene que hacerle caso a estas cosas, porque justamente, si una obra, tú quieres mostrar los colores, que tiene que también mostrarse los colores, hay ciertos géneros de obras, que son como las comedias, por ejemplo, que son súper luminosas, ustedes se han fijado, que es realmente como obras que de la, no sé, pues Molière, Molière y cosas así, son comedia, uno algunas veces se tiene que hacer cargo de eso, y un buen diseñador de luces dice, wow, 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 hay colores en el vestuario, bueno, me hago cargo, hago que resalten los rojos, los azules, y sea súper brillante, ¿no? En el circo también uno puede hacer eso, bueno, eso es justamente una mezcla de colores, que uno puede tener, tú ves tu parrilla, y tienes verdes, tienes de todos los colores, pero justamente es la mezcla adecuada, para que no choquen, para que no choquen, justamente, y resalte todo, pero eso es porque uno ha tomado decisiones bastante adecuadas, estudiando el filtro, por eso digo que lamentablemente el filtro se está despidiendo de nosotros, y en realidad es, ha sido por años, un aliado justamente de la iluminación, para que nosotros veamos, veamos lo que queremos ver en el escenario, resaltar la escenografía a través de los colores de la escenografía, resaltar el vestuario a través de los colores que tiene el filtro, el maquillaje a través justamente de los colores del filtro, o sea, eso es importante, esto es como una conversación, como a futuro de los colores en por sí solo, de cómo trabajan estos con respecto a lo que es la escenografía, a lo que es el espectáculo, o sea, este es un engranaje más de toda esta ecuación que digo yo, que es el lenguaje de la iluminación, o sea, hay mucha información que uno maneja, nosotros estamos hablando desde ahora, de lo estético técnico, porque esto es sumamente técnico, pero también estético, porque hay una decisión, ¿qué quiero mostrar? ¿los lavandas? ¿los rojizos? ¿ok? ¿qué decisión toma? me voy al filtro, digo, ah, el filtro, pero es sumamente técnico, que te muestra de la frecuencia de los 700, o sea, perdón, de los, claro, de los 500 hasta los 700, pero con un porcentaje tanto, tanto, ah, ok, este es el que yo voy a tomar, lo voy a decidir, y lo voy a instalar en mi equipo, ahora, ¿en qué equipo? ahora viene la otra, ahora viene la otra, la otra, la otra explicación, ¿de qué equipo? porque es sumamente fundamental, que si, por ejemplo, lo que yo les decía, si yo pongo un, un, un filtro, que es un filtro bastante grueso, que es un 120, un azul, un deep blue, ¿no? si lo pongo en un par 38, de 120 watts, no va a haber nada, ¿no? ese tipo de filtros, de alguna u otra forma, empiezan a brillar, por decirlo así, o empiezan a parecerse, con equipos que tienen muchos watts, y porque tienen una frecuencia bastante, o sea, un porcentaje bastante fuerte de iluminación, de 1000 watts, a 1200 watts, de 2000 watts, 4000 watts, wow, tienes el color puro, ¿no? precioso, hasta blanquecino, pero tienes color igual, bueno, esa es la toma de decisión ahí, es ahí importante, qué es lo que quiero hacer yo, por ejemplo, qué es, claro, un lavanda, con un fresnel, que generalmente los fresneles que ocupamos en el teatro, hay de 500 mil, 2000, 3000, y en fin, y de 5000, que son equipos gigantes, hasta de 10 mil, precioso, increíble, un puro foco, ilumina todo, claro, un filtro así, grueso, profundo, uno tiene que tomar la decisión, me voy a un equipo, ¿a cuánto equipo yo de 1000 watts, o equipos de potencia, voy a instalar? ¿Me caso con el 120, o propongo unos azules distintos, porque no quiero hacer como, como un azul tan profundo, porque en realidad las noches no son tan profundas, ¿no? O sea, y ahí empieza uno a tomar decisiones, puede ser un fresnel, puede ser también un elipso, valga, dime, ahí tenemos un micrófono, tienes que sacar el switch, ¿aló? ¿Ahora sí? Ahí está llegando, sí. Quería preguntar, ¿qué tan invasivo ha sido como la llegada del LED, y cómo solucionan también como los problemas técnicos, así como los filtros, y como el poder tomar decisiones, porque los filtros hay como muchas posibilidades también, que igual pienso que el LED no las da. Mira, la llegada, mira, hay dos cosas, la llegada del LED ha sido una herramienta, una herramienta y un aparato con mucha prestación, la verdad, es un equipo que es muy versátil, nos ayuda mucho algunas veces cuando te dicen, por ejemplo, el mundo del rock and roll, que le digo yo a los conciertos, el LED soluciona el problema, porque tú pones, claro, algunas veces, trabajan con colores un poquito más puros, con azules, con rojos, con verdes, en fin, con violetas, con magentas y cosas así, no son colores tan específicos, tan sutiles, tan delgaditos, por decirlo así, ¿no? Pero sí, lo que ocurre es que el LED te da, de alguna u otra forma, también ese tono, quizás no esa frecuencia, porque son frecuencias distintas, ¿no? Insisto, son frecuencias distintas, pero sí el tono puede llegar, o sea, si tú pones un 201, y pones un LED en un 201, y tú lo ves, sí, quizás el LED un poquito más verdoso, ¿no? Un poquito más verde, tirado un poquito más azuloso, en fin, pero, como estamos en estos momentos, con la tecnología, pues, yo amo el LED, pero también lo odio, porque justamente es esta conversación, ¿no? Pero sí a mí me ha ayudado mucho el LED, lo que pasa es que ahora las consolas, como son consolas digitales, software y todo lo demás, dentro de su menú, de su bronzer, aparece todas las empresas de gel, de filtros. Entonces, lo que uno hace es como, ok, a ver, voy a buscar un color similar, me voy a Lee, rosco, lo que sea, ¿no? y digo ya, 201, pum, y tecleo Lee, y simula el LED haciendo el 201, o el color que sea, o sea, de hecho el LED tiene como 50.000 colores, de posibilidades de, el tema es que las frecuencias, son bastante distintas, a mí me encanta el LED, pero también ahí como que, ah, no, como, pero, cuando tienes ese equipo, también te haces cargo, tal vez, de diseño, si yo existo también, si tengo LED, heurísticamente, tengo que solucionarlo, digo, ok, me hago cargo, pero claro, quizás trabaje un poquito más, en tratar de que el RGB, algunas veces viene white, viene ámbar, y todo lo demás, y tú vas mezclando justamente, para que no se vea tan, tan ficticio el color, porque eso es lo que ocurre un poco, algunas veces con el LED, ¿no? que se ve, se ve como ficticio, porque justamente estamos, nuestra herencia, herencia del incandescente, nos generó un poco también eso, ¿no? O sea, si nosotros, ahora, si a esta nueva generación, a un chico de, yo tengo un hijo de cuatro años, imagínate que yo a mi hijo de cuatro años, le muestro, desde ahora, el LED, él va a tener otra, otra conciencia, del incandescente, que es incandescente, es LED, ¿se entiende lo que digo? ¿no? Entonces, igual tenemos herencias adoctrinadas con respecto a eso, maravillosa igual, porque es una poética, ¿no? Pero es justamente, de alguna u otra forma, un equipo que nos puede ayudar, como los robotizados, como, yo trabajo realmente con LED, y con muy poco incandescente, yo trabajo con el Ipsos LED, que tienen, que en base a siete colores, no es solamente RGB, y white, o ámbar, ¿no? Este viene RGB, tiene rojo, verde, verde-azul, tiene índigo, que es un azul medio verdoso, tiene cyan, que es absolutamente verde, así como con un tinte azuloso, tiene magenta, tiene ámbar, entonces, tengo la posibilidad, de llegar un poco, al color del filtro, un poquito más fidedigna, porque tiene más, más espectro del, de visible, ¿no? Por decirlo así, tiene muchos más colores del espectro visible, a eso voy yo. Entonces, tienen más posibilidades, de, de ir sumando porcentajes, para decir, ah, este es el color muy parecido, y realmente se están pareciendo, y cada vez la tecnología va a llegar a eso, nos estamos acostumbrando, el público ya se acostumbró, un poco al LED, porque uno saca una foto, al azul, y el azul en la foto sale, espastado, así sale como, quemado, bueno, es LED, porque el diodo es así, porque las frecuencias son distintas, tú haces eso con incandescente, tú puedes llegar un poquito al azuloso, quizás más bajo, o un poquito más azul, porque es como casi, bueno, la decisión justamente tiene que ver con eso, o sea, están los elipsos, que justamente son recortes, o son para acentos, tenemos justamente este chiquillo, que es lo que estamos conversando al LED, que da una prestación maravillosa, que quizás se lo podemos tomar como, yo pues generalmente ocupo estos equipos como, 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 como generales, como contraluces algunas veces, o laterales, para que llene el espacio de algún tono, que no sea el primordial, el que no sea el, el, el principal, y quizás ponga un par de acentos, o ponga un par de, 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 de fresneles, o, o, o pares, o, o optipares, que es para hacer un contraluz, más de tono, exquisito, más poético, con la frecuencia adecuada, bueno, este, el optipare, el optipare es un equipo bastante, eh, versátil, es rico, este es, este es como la evolución del par 1000, no, el par 64, ustedes conocen este equipo, lo han visto alguna vez, sí, sí, lo que pasa es que este es un equipo bastante versátil, porque es multilente, este, a este equipo tú le puedes sacar ese, ese lente que, que es, ese, es Flute, no, a Narro, Very Narro, eh, le puedes cambiar el equipo, este, algunas veces son de 575 watts, 750 watts también, con una percepción óptica de 1000 watts, es un equipo que yo, por ejemplo, en el texto en que yo trabajo, lo ocupo siempre como contraluces, es maravilloso, y cuando me dicen, no, pero sabes que yo necesito como, unos rayitos de contraluces, ok, bajo la vara, y le saco el lente, y le pongo un Berry que es transparente, o algunas veces se lo saco incluso, es un equipo bastante versátil, a mí me encanta, con este yo lo ocupo, se le pone Bandor, aleta, tiene un Berry Wide incluso, así como un haz de luz, casi que de 70 grados, precioso, obviamente, entre más grados tú, uno pierde más porcentaje de iluminación, eso hay que tenerlo súper claro, por eso cuando uno toma la decisión con el luz de elipsos, por ejemplo, que el elipsos va a trabajar como en acentos, tú tienes que tomar la decisión de los 19 grados, 26 grados, 36 grados, ya después de ahí, como que pierdes luz, y tienes que estar muy encima, los de 50, 60 grados, 50, 70, incluso hasta de 90 grados, el elipsos, que iluminan así, claro, tenían que estar aquí, para que se vea la luz, o tener mucho equipo, bueno, esa es un poco la decisión, cuando uno empieza como, a través de recabar toda esta información, algunas veces nos podemos encontrar con robotizados, yo trabajo con mucho robotizado, yo acabo de, aparte de ser diseñador, yo también programo iluminación, yo soy diseñador y programador a la vez, me gusta programar mis ideas, yo trabajo, yo soy jefe de iluminación, en el teatro municipal de las Condes, entonces ahí también tenemos muchas máquinas robotizadas, y generalmente yo programo la iluminación ahí, y hace poco, por ejemplo, la semana pasada, estrenamos Billy Elliot, el musical, entonces me toca, algunas veces programar musicales, y obviamente los musicales, a través con las máquinas robotizadas, da las prestancias increíbles, o sea, trabajar con 40 máquinas, 30 máquinas, es un tema, pero eso es otra conversación también, bueno, encontramos esto, y, la toma de decisión, el romántico par 64, hay un par 16, lo han visto, que es bastante pequeñito, a mí es precioso, así como, es como la mezcla de un par 56, un 64, un romance ahí, salió un par 16 chiquititos, que es precioso, lo he ocupado yo varias veces ese, que es como con dicroico, el famoso ciclorama, o asimétrico, que es justamente cuando, yo, en general, cuando puedo, y la obra de danza, algunas veces uno pone un panorama, ustedes saben lo que es el panorama, que es un fondo blanco, que hace que refleje un poco la luz que le está dando, ese, algunas veces yo ocupo eso como, como contraluz de pigmento, por decirlo así, es precioso, porque tú estás, está alguien ahí, y tú iluminas azuloso o rojo, y, wow, como que el contraluz se te viene, la pared se te viene encima, es precioso eso, bueno, son equipos de prestancia, y estos son los equipos con los cuales uno tiene que trabajar y tomar decisiones, con respecto a una planta, aquí uno, toda esta información, que, de hecho, esta es una planta, de un querido amigo, Pato Pérez, que él diseñó la sinografía y también la iluminación, ahí, si ustedes se fijan, tengo las puntas, nosotros le decimos punta vara un poco a, a, a los extremos de las, de las varas, ¿no? Es puro LED, elipso LED, eh, mucho robotizado, hay mucho robotizado de última generación, eh, uno de equipos LED, elipso, o sea, robotizados LED, increíble, pointes, que son como los beams, que, yo soy experto como en agarrar equipo de rock and roll y hacerlo teatro, en ese sentido, en la ópera ocupados beams, que son equipos que son bastante como, ah, duros y, y violentos, pero he podido como, amansarlos, a través de la programación, bueno, toda esa información, que nosotros, toda esta ecuación de esta conversación con el vestuarista, con el escenógrafo, qué colores vas a proponer, cómo va a ser tu arquitectura, qué es lo que vas a hacer, la obra es expresionista, naturalista, bla, 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 lo que sea, bueno, todo eso es plasmado a un layout, o una planta, a un plot, y ese plot tiene que tener toda la información, o sea, este es uno de muchas láminas más, ¿no? Porque estamos hablando que este puede ser una planta aérea, viene la planta de piso, después viene la hoja mágica, después viene la lámina que te dice que el equipo tanto va a ciertos metros del eje, nosotros siempre dividimos el escenario, no sé si ustedes están relacionados con un poco con el trabajo escenario real, que uno cuando se plantea o va a un escenario, uno tiene que poner la línea central o el eje, hay dos ejes acá, yo me voy a parar acá un momento, generalmente nosotros hacemos así, el eje cero, para nosotros es desde aquí, este es el eje cero, la horizontal de nosotros es el eje cero, entonces nosotros hacemos que este, este sea nuestro cero cero, y cuando nos planteamos de que la boca, por ejemplo, nuestro ancho de escenario es de ocho metros, nosotros decimos, ah, ok, son cuatro metros a la izquierda y cuatro metros a la derecha, pero sí hacemos que sean ocho metros para nosotros, pero generalmente yo divido ese escenario, y cuando lo divido, también se divide verticalmente como un eje, y ahí uno toma la decisión, porque a raíz de eso, uno va situando los equipos a través de centímetro a centímetro, de metro a metro, algunas veces súper simétrica, algunas veces la planta, valga el diseño que uno plantee, pero te ayuda justamente por si esto se va a girar, o si tú quieres documentarlo, todo eso hay que documentarlo, y es un trabajo previo, toda esa documentación, entonces lo que uno dice, o en fin, y así va, y algunas veces uno va poniendo la lámina, y va diciendo que va en el canal tanto, en el dimmer tanto, aquí ustedes, acuérdense que el canal, o el ID, al dimmer son cosas absolutamente distintas, ¿no? No es como, el ID 1 tiene que ver con el dimmer 40, da lo mismo, bueno, esto, es el resultado de toda esta investigación, de la conversación que tuvimos nosotros con el maquillador, porque aquí en el equipo tanto, le pusimos que va a ser un strong, un filtro strong, entonces voy a recetar los cálidos, o voy a poner un de las tonalidades que nosotros queramos realizar, bueno, esto es fundamental, fundamental en esta ecuación, porque desde ahí va, se va a los técnicos, y tienen que plantearlo, ¿no? Ah, y tienen que plantearlo, yo aquí justo me adelanté un poquito, estos son unos, a raíz de la conversación, estos son trabajos muy antiguos míos, esto en salas pequeñas, bueno, a raíz de esa conversación, a raíz de, de recabar toda esa información, del encargo, de hablar, obviamente, y obviamente hablar con el director, que le parece a él, las propuestas de color, que a mí una vez me dijeron, una vez propuse, hace muchos años propuse, esto fue, y, perdón, estoy un poco resfriado, al director no le gustó, y me tuve que quedar toda la noche, cambiando todo, porque antiguamente, yo era el técnico, y también era el diseñador de luces, obviamente, yo el mismo que, que ponía, instalaba los equipos, y lo enfocaba yo, y hacía todo yo, en el circo de chaborro, me quedé toda la noche, haciéndolo todo de nuevo, y cambiando todos los colores, aprendizaje ahí, aprendizaje, porque lo que me ocurrió, es que, no conversé con todos, claro, me salté, me salté muchas cosas, fue como, no, yo creo que va a ser así, no, me salté muchas cosas, entonces, desde ahí dije, no, pues tengo que conversar con todos, pues verdad, me tengo, el trabajo como dos, tres meses previos, dos meses, como mínimo, porque el típico amigo, la próxima semana estrenamos, nos puede hacer el diseño de luces, guau, ¿qué hacemos? ¿sí o no? Yo trato de decir, no, gracias, vale, no, porque, no, no, porque además, uno, su trabajo tiene que ver con, con el fogueo después, de, oye, la luz, como está, más o menos, nomás que él la hizo, no, Yuri, ganale, ya, no lo vamos a llamar más, pum, mala, mala publicidad, por eso uno tiene que tomarlo de verdad, ¿no? o sea, como, como de verdad, o sea, esto es una pega, y yo les quiero mostrar esto porque tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando, la mezcla, ¿no? de la mezcla de colores, un poco, esta era una obra bastante como, si usted se vea inmediatamente, bastante como moderna y contemporánea, pero justamente, la escenógrafa trabajaba mucho con este cubismo, mucho rectangular, un artista, y, obviamente el panorama, si ustedes se fijan, lo de atrás no es una proyección, ¿ah? Lo de atrás no es una proyección, así de un proyector digital, esos son puros elipsos, y, yo los puse en un ángulo tal cual que, si el actor pasara por atrás no le hiciese sombra, entonces, estamos, está el panorama y los elipsos están como muy cerca al panorama, como, del panorama hacia público, habían dos metros y estaba lleno de equipos ahí, proyectando todo, la mezcla, porque en algunas veces yo acentuaba con ciertos, con ciertos tonos, hubo una escena X que tenía que ver con el tono que se estaba proponiendo, ¿no? De la acción, tanto de la palabra como de la escena. Nada, un poco eso, yo justamente, uno tiene que hablar un poco con lo que ha hecho, ¿no? y como yo he hecho muchas cosas, llevo mucho tiempo acá, siempre en la investigación, cuando uno se propone diseñar algo, aparte de la investigación que tiene que ver con el equipo creativo, y como la propuesta, uno también tiene que investigar a los artistas, ¿no? Como los pintores, por ejemplo, los artistas visuales, uno tiene que ir al museo, uno tiene que ver qué tendencias hay un poco también con respecto a eso. Ahora, cuando empezamos con esto, con la iluminación y todo, yo siempre digo, no, pero por favor, o sea, si ustedes quieren aprender iluminación, o quieren ver más o menos cómo se propone la acción de iluminar, veamos a los pintores antiguos, veamos a Rembrandt, a Caravaggio, a Miguel Ángel, este, por ejemplo, este es un artista chileno, Guillermo Lorca, hiperrealista, pero su colorimetría es maravillosa, su arte es bastante fotográfico, como hacía Rembrandt, a Rembrandt como antiguamente no había la fotografía, a él como pintaba, pero él inventaba, o sea, veía la luz e incluso él la proponía, la resaltaba, quizás le ponía más profundidades, eso no lo sabemos, pero qué arte le puso él, con su percepción, bueno, entonces uno, cuando está en esto, uno tiene que estar viendo alrededor, yo algunas veces voy con mi hijo al museo, a ver los pintores, estoy constantemente revisando, por ejemplo, Rembrandt, imagínate, esta es una escena bastante teatral, si ustedes se fijan, yo es un poco lo que yo digo, el punto de fuga, el fondo, alguna vez uno iluminaba más, para generar este volumen, y para mentir, aquí es mentira, esta pintura es mentira, porque es un puro plano, es un lienzo, pero qué vemos nosotros, profundidades, ¿no? Bueno, ¿y qué nos da las profundidades? Justamente lo que yo decía, ¿qué nos da las profundidades? Acá son las sombras y los tonos, ¿dónde están los brillos? ¿dónde están los blancos? ¿qué hacen los blancos? ¿qué me hace una luz blanca? ¿adelantarme? ¿hacer que esté como el primero en la fila? Y ahí yo empiezo con las otras tonalidades, para hacer que venga el segundo, el tercero, el cuarto, y ahí voy generando este espacio, que puede mentir, o sea, si ustedes se fijan, los blancos, están en primer plano, o sea, nos debe venir a tirar un blanco, el blanco es lo que primero vemos, ¿no? Entonces, el amarillo, por ejemplo, que es un tono cálido, que es, que uno como que, como que, como que le gustaría como a uno, cobijarse, y ojalá que estuviese lloviendo, y que todo sea ámbar, así, o cálido, qué rico, nos da una sensación de calor, de bienestar, bueno, eso nos da los colores, entonces hay que aprovechar justamente, eso, por ejemplo, punto de fuga, acá, ¿cuándo está, a dónde está el acento acá, ¿no? En el fondo hay un blanco precioso, entonces pasamos inmediatamente a un recorrido visual, en parte por el perro, en parte por la menina, la menina ya, Velázquez, en fin, eso es justamente lo que hay que hacer en teatro o en un diseño, ¿no? De espectáculo, yo hablo de teatro porque espectáculo entra otro género, yo estoy siempre como ligado a ese género, pero en términos teatrales, nos da la posibilidad más de investigar, porque algunas veces uno no es referente para un espectáculo, no es referente, porque poéticamente, yo prefiero esto acá, pero en términos masivos a la gente no le gusta mucho, ¿no? Me ha pasado. En términos poéticos uno tiene otra poética, por eso a mí me encanta ver estas fotos, por ejemplo, siempre hay que recurrir a esto, ver láminas, meterse a internet, si ustedes se fijan, hay una colorimetría bastante inteligente, está todo sumamente medido, si vemos cálidos, imagínense por todos los cálidos que están pasando, hay rojizos, hay naranjos, hay un rosa por ahí, como medio magentoso, un ámbar es blanco, hay una acción central y de ahí del blanco se esparce, ¿no? a los colores más cálidos hacia el fondo, o sea, hay que hacerle caso un poco a eso y quizás decir, o sea, es que yo quizás pueda hacer una obra de teatro así, que quizás mi espectáculo pueda ser de esa forma, es como yo una vez hacía, que era como una charla en el teatro y había que iluminar obviamente el asiento y todo lo demás, la testera, y yo dije, ok, pero iluminar todo el escenario era lo mejor, fumé, que hacía una cosa muy básica, y claro, se puso el acento en la mesa, crudo, sin color, y alrededor empezamos a colocar así, 201, 202 y 203, y generaba paz, heavy, tú te sentabas como público, veías que esto iba de lo oscuro, iluminando lentamente, lentamente, lentamente al blanco, y estaba el tipo ahí, el tipo se paraba, y de repente se paraba, pero estaba iluminado, entonces no, generamos un punto de atención, eso se puede hacer con la iluminación, y eso es lo que hacían los pintores, por ejemplo, que hacían punto de atención con respecto a los pigmentos, y con la decisión de color, por ejemplo, esto es precioso, si no me equivoco, esto es Caraballo, la resolución dice que no se ve muy bien, pero acá, los brillos son preciosos, ¿no? Siempre hay que estar investigando, proponiendo, incluso algunas veces uno como que hace, se hace un documento, y dice, ok, yo, Caraballo, por ejemplo, desde ahí, es una obra realista, quizás puedo trabajar, quizás, poca luz, si la escenografía termina en un ventanal, entonces, bueno, genero una tensión, puede ser muy atractivo, y diseñas, entonces empiezas a diseñar como con nombre, con un nombre propio, me caso con este realismo desde ahí, desde que la luz, mi fuente de luz sea la ventana, guau, que precioso, y el público te va a creer, va a creer todo, si uno se tiene que plantearlo, uno es el que tiene que estar ahí, no, no, y el director dice, es que no veo, no les veo las caras, no veo las caras, tranquilo, el público va a empezar a verlo, el público ve todo, pasa que a uno se le olvida eso, o sea, yo me puedo parar en el escenario, con luz oscura prendo un fósforo, me lo pongo acá, y la gente me va a verla acá, porque justamente lo que yo digo, pum, va a abrir, y o va a cerrar, ¿cachai? y hay que jugar siempre con eso, hay que no jugar, bueno, sí jugar, pero siempre estar muy pendiente de eso, de que hay ojos, y uno puede, ¿verdad? hacer que, miren, aquí está el dulce, pum, para allá va el dulce, entonces el público está para allá, mientras puede estar ocurriendo cualquier cosa aquí, no, se percibe, pero no, o sea, claro, se ve, pero no se percibe, que es como digo yo, porque algunas veces uno ve los cambios, algunas veces que, en una obra que están haciendo cambios, pero, como que te da lo mismo, como que lo percibís, pero, ya, como que, ok, está pasando viola, ¿no? Bueno, uno tiene que hacerse cargo algunas veces a través del diseño, por ejemplo, esta también es maravillosa, a mí me gusta mucho, porque es sumamente teatrales, sumamente teatrales, yo he visto escenas así en espectáculos de presupuesto, cuando una escena, las óperas, por ejemplo, recurren a esta información en términos pictóricos, las óperas siempre son, como son tan altas, son gigantes, y también son muy estáticas, visualmente tienen que ser bastante atractivas, son estáticas, porque puede ser, algunas veces un área puede durar 30 minutos, y por eso las escenografías son maravillosas, y además cuando cambiar una escenografía de ópera, bueno, es mover todo el teatro, maravilloso, las óperas son increíbles en términos como espectáculos, y como, wow, es otro género maravilloso, que te genera, algunas veces experimentación, mucho, yo he visto obras experimentales increíbles, increíbles, de óperas, y wow, que he quedado con la boca abierta, yo quiero trabajar en eso, o sea, quiero estar ahí, quiero estar diseñando eso, porque son espectáculos gigantes, de meses, y nada, por ejemplo, este es Jope, que, una escenografía ahí, presente, pero acá, por ejemplo, si ustedes se fijan la coreometría, hay contrastes preciosos, hay que hacerse cargo, hay ciertas reglas, pero cuando uno conoce las reglas, hay que romperlas, ¿no? Es como decía el profe, dicotómicamente hablando, un profe de actuación, no actúes, no actúes, pero si estoy estudiando actuación, no, no, dicotomía, o sea, uno tiene que tener las reglas, uno tiene la herramienta, ta, ta, y después decir, no tengo que hacer esto, no tengo que hacerlo, si es que, en general, es un poco así, en este, uno, ah, las reglas son de esta, entonces la ecuación es tal, ta, 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 ya cuando conocen la ecuación, hago otra ecuación, hago otra ecuación, invento otra ecuación, y cuando te sale bien, va generando marca, va generando de autoría, a eso voy yo, a un diseño de iluminación de autoría, o un diseño de escenografía de autoría, uno dice, ah, mira, ¿sabes qué? Yuri Ganales, ah, y algunas veces uno dice, ah, ya sé cómo va a ocurrir, como que mucha gente dice, ah, yo sé cómo lo que va a ocurrir, o sea, como que ya saben para dónde va todo, ¿no? Entonces, bueno, aquí es justamente esa posibilidad, si es todo lo contrario, esto es precioso, por ejemplo, ¿dónde está la luz? ¿dónde está la fuente? Yo me acuerdo cuando estudiaba, comunicación social, nos hacían mucho ver imágenes, por ejemplo, y tratar de sacar el significado, la imagen que quiso decir el fotógrafo, tremendo, eso es un ejercicio increíble, porque al final terminaba igual, yo creo que un poco con la intención del fotógrafo, o culturalmente uno también se proponía su significado, pero desde ahí parte uno, o sea, como tú esa información a la mochila del saber, y después la sacas, y después la ir sacando para poder proponer, y para poder de alguna u otra forma, conversar con el director, y refutar la idea del director, pero algunas veces el director lo que quiere es, proponer su idea, algunas veces hay directores que han escrito su texto, algunas veces han, imagínate, un director que escribe su texto y además quiere dirigirlo, y algunas veces te empieza a decir cómo tiene que iluminarse, y algunas veces le dice al disonáforo cómo tiene que hacerlo, entonces no hay relectura, y genera una cosa media plana, porque yo tengo la sensación de, yo confío en cada percepción de otras personas, y puede que eso enriquezca, porque esa máquina, con ciertos engranajes distintos, puede ir en velocidades distintas también, en ese sentido, bueno, por eso es bueno que haya un iluminador, haya un escenógrafo, porque algunas veces el escenógrafo también tiene una idea, de su iluminación, pero algunas veces el iluminador ve cosas que no vio el escenógrafo, y ahí empieza el enriquecimiento, y también para dar más pegas como un poco al espectro del rubro. Por ejemplo, esto también es sumamente teatral, yo me acuerdo, no sé si conocen a un director de cine que es inglés, se llama Peter Greenaway, hola, Peter Greenaway, lo conocen, bueno, Peter Greenaway tiene una película conocida que es El cocino de la amante y su mujer, ¿conocen esa película? Bueno, ese es Peter Greenaway, y tiene, de hecho, esa película, por ejemplo, si ustedes ven, tiene colores con respecto a ciertas escenas, como es la cocina, como es la, bueno, Peter Greenaway trabajaba con una chica iluminadora, me parece que era bien teatral ella, él tiene escenas muy parecidas a, tiene varios, el vientre del arquitecto, tiene, uff, tiene una gama increíble, yo, si ustedes, yo les aconsejo, vean Peter Greenaway, a mí me, yo cuando tenía que diseñar luces, yo a Peter Greenaway, o antiguamente lo que veía, veía cómics, y me pasó que, claro, yo antiguamente cuando veía cómics, los contraluces eran verdes, o magentas, que tenía que ver con Yola Onda, te digo, hace 26 años atrás, y empecé, claro, a ver, y justamente me empecé a adoctrinar en el sentido con Peter Greenaway, por ejemplo, con Kinky Duke, con cineasta, o sea, también, uno tiene que tener alta información, de hecho, yo creo que la información con el cine de autor también nos puede ayudar mucho, porque es justamente el cuadro en movimiento que nosotros necesitamos proponer, el teatro es cuadro, 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 y todo ese cuadro, toda esa capa, yo siempre digo, esta caja de ilusiones, como digo que es la caja mágica, la caja de ilusiones, que es el escenario, uno trabaja por capas, o sea, primer término, segundo término, y así, primer plano, segundo plano, tercer plano, cuarto plano, quinto plano, y a raíz de eso uno tiene las varas, y las varas están en el último plano del contralu, y así, uno tiene que, capas, 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 como va a ir mezclando las capas, bueno, Pretty Greenway, un gran, a mí, un aliado para mí, así como yo he visto varias películas, y lo amo, lo amo, nada, hay varias cosillas entretenidas, por ejemplo, podría ser una escena del cocino de la amantísima mujer, así colorea, la escena de la cocina, que es en verde, unos verdes, unos azulosos, o cuando están comiendo, es todo como calio rojizo, veanla esa, bueno, este también es Guillermo, Guillermo Lorca, por ejemplo, miren, hiperrealismo, él trabaja ahí unas cosas bien raras, es precioso, es increíble, yo tuve la oportunidad de trabajar en una obra, que se llama Fedra, El amor de Fedra, este es Núñez, y Lorca había hecho, entregó un lienzo para hacerlo como afiche, fue increíble, El amor de Fedra, estuvimos en GAM, por ejemplo, escenas así, hay que hacerle caso, este Guillermo Núñez, también chileno, maravilloso, no sé por qué puse esta imagen, pero este, a mí también me encanta, no sé si ustedes han visto, El gabinete del doctor Caligari, como la primera película, expresionista, creo que es un buen ejercicio, que uno de repente haga una obra expresionista, sin iluminación, yo tuve la oportunidad, yo después les voy a mostrar una foto ahí, medio expresionista, con haces de luz, por eso les estoy mostrando esta foto, porque después van a ir, ah mira, hizo algo parecido, hacer algo parecido no es plagio, sino que tiene que ver con que, desde ahí parte, desde ahí me, no sé, ves esto, y después te vas a tomar una cerveza, te vas a ir a un bar, antiguamente yo diseñaba en un bar ahí, me dedicaba a dibujar a mano, en la planta de luces, en la locura, en la locura, en la locura, funcionaba, funcionaba, terminaba a las 5 de la mañana, así, eso sí, y nada, ahora, vamos a, claro, a raíz de eso, uno va investigando, por ejemplo, este una, me cuesta un poco hablar, de lo que yo he hecho, pero claro, no quiero mostrar imágenes de otras personas, porque sería fome, sería, ¿por qué no mostrar las tuyas? Tengo esa como, me pasa algo, este era el avión rojo, teatro de la Universidad Católica, hace muchos años atrás, hace como 10 años atrás, si me equivoco, era bastante, de Conato, de los próceres, de los próceres de Chile, este es Katz, el musical, tuve la oportunidad de diseñarlo, aquí tuve, por ejemplo, en los frontales, trabajé como con 7 azules distintos, no te ocurre de noche, 7 azules distintos, y probé otros 10 más, y tuve que ir sacándolo, y probando, y así, menos mal que tenía, no tuve mucho tiempo, pero tenía la posibilidad de verlo, y previo a eso, obviamente en mi casa, con una cosita, con las linteras, viendo que si, que ocurría, porque además, uno tenía que proponer, en la noche, pero, mostrar, los trajes, y el maquillaje, entonces fue, un poco complejo, para llegar a eso, o sea, investigar mucho, ver, las informaciones, ok, y de repente me decían, y el maquillaje de repente, era como, más blanco, ponían más, más cálido, entonces tuvimos que llegar a un acuerdo, también con el maquillador, y conversar hoy, mira, mi propuesta es esta, entonces tratemos de trabajar, también dentro de la corometría, para que pueda resaltar, y que todo se vea maravilloso, pero, que también se vea noche, ¿no? que esté en la noche, y que la noche cambie además, que vaya cambiando, que la noche vaya pasando, como de, de una noche, como de las, de las doce de la noche, hasta como a las tres, de cuatro de la mañana, por decirlo así, ¿no? Bueno, esas son anécdotas que uno va viendo, porque además, uno va ahí aprendiendo, nuevamente, el avión rojo, que, esto era supuestamente, una oscuridad, aquí obviamente, son espacios distintos, ¿no? Aquí estamos, esta escenografía era como Chile, estábamos en el norte, en el centro, y en el sur, por decirlo así, una obra muy, muy divertida, era una comedia, era un levantamiento de armas, de Marmaduke Grobe, que, de hecho, existió, esa, esa historia, de que un militar, socialista, así como compañero, quería tomar el poder, pero justamente, este tipo llega, en un 18 de septiembre, a tomarse el poder, y están todos festejando, entonces, de ahí parte, como lo chistoso, porque no había ningún militar, están todos festejando, todos en fiestas patria, y él quería tomarse, no, muy chistoso, era bastante, bastante particular, bueno, aquí tenemos, cuts, contrastes, para resaltar la sonografía, justamente, la otra gama, de los cálidos, yo tenía que hacer, este, el amor de Fedra, de hecho, si no me equivoco, sí, sí, este fue en GAM, aquí, me tuve que hacer cargo, un poco de los, de las lámparas, es un cuadro, por el estilo, aquí yo trabajé, como en calle, los booms, conoce los booms, que son las calles, que están a piso, y se colocan los focos, como laterales, porque también hay calles aéreas, bueno, aquí, porque teníamos proyección, y quería resaltar, un poco, esta, este, delante del auto, que era un auto de verdad, nada, y, bueno, este también, esto fue un egreso, hace muchos años atrás, era bastante, como contemporánea, era de hecho, un texto alemán, era un aeropuerto, como también era una oficina, había un cubículo, si se fijan, ahí yo tuve que, si ustedes se fijan, todos estos colores, viene una gama acá, viene una degradé, pero si se fijan, todos están en un acento, ¿no? o sea, y obviamente, el cálido, me genera, que el punto central, es justamente este tipo, este era una escena, bastante como, particular, muy tensa, este se llama, Ángela Martillazos, aquí, yo trabajé, básicamente, con cicloramas, todo lo que ustedes ven, como color rojo, es un ciclo, o sea, yo puse, si no me equivoco, dos cicloramas, entonces, lo que hacía, propagar, hacia, la degradé, hacia los extremos, y tenía acento acá, por eso se ve esta degradé preciosa, en ese sentido, yo trabajé con, justamente con colores, bien, 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 bien firmes, por decirlo así, bien, habían azules, habían rojos, habían ámbares, esta era la historia de esta madre, que asesinó a su hijo, con martillos, hace mucho tiempo, esta era la noche árabe, de Shem el Fénix, también, bastante particular, bien moderno, trabajé un poco las sombras, traté de trabajar un poco las sombras, muy pequeñitos, así como tenía, cuatro metros de altura, entonces trabajé con puro par 38, de hecho, puro par 38, en ese tiempo no tenía, no tenía equipo, como ahora, que uno trabaja con equipos más grandes, entonces, justamente eso, esta era una obra de teatro danza, este se llama Eco, y, lo de atrás era, tuvo florecente, estamos hablando de una obra de hace como, de 10 años atrás, 12 años atrás, si no me equivoco, tuvo florecente, obviamente a Dímeri, yo hacía como, un, 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 en algún momento, yo le plantee la planta, y, fue increíble, porque, él cambió, su planta de movimiento, a través de la luz, él tenía una planta, y yo empecé a proponerle, y me dijo, no te preocupes, yo me voy a adecuar a tu luz, porque está funcionando perfecto, o sea, como aquí, está muy bien, entonces empezó, empezó como a redirigir un poco todo, y, y la verdad, era una obra bastante, a mí me gustaba mucho, me gustaba mucho, era bastante atractiva, porque, si ustedes se fijan, yo tenía acento calle justamente, y proponía espacios distintos, obviamente el azul siempre da un poco más de lejanía, de letargo, de abstracciones, ¿no? Entonces aquí tenemos dos, dos posiciones distintas, con una colorimetría bastante, con lavanda, así con azulinos, que me encantan a mí, esto por ejemplo, atrás, es una escena bastante, bastante particular, muy, muy, muy bella, era muy bonita la, la obra, era, actores bailando, complejo, cabaret, yo hice cabaret, esta escena es como el, panorama precioso, ampolletas en boca, que hacíamos, hacíamos un estrobo, perdón, una seguidilla, unos chase preciosos, tratando de simular un poco, y de hacer como de los años 40, esto es preguerra, si no me equivoco, claro, es preguerra, escandilejas, de hecho, se mandaron a hacer escandilejas como si fuesen conchas de bronce, todo un tema que yo pedí justamente para que simulásemos estar en la época, yo ahí me, aquí hay un poquito de modernidad, pero sí busqué los colores de la época, como los verdes, los azules cobaltos que se ocupaban, y los verdes, y todo para simular la época, tuve que hacer una investigación ahí, esto, no me acuerdo cómo se llama hasta ahora, pero aquí yo trabajé con muchos ángulos, muchos quiebres, porque era, obviamente, si ustedes se fijan, era una escenografía pequeña, y que teníamos que significar muchos estados y muchas opciones, yo aquí en un momento puse abstracciones, con respecto a lejanías y a cercanías, o estar a tan nivel que yo estaba al lado tuyo, y que significasen que estaban a kilómetros de distancia, si no me equivoco, ahí puede venir esa escena que traté de hacer una abstracción, justamente, y que ellos estaban en lugares distintos, o sea, él estaba en su departamento, por decirte, en el norte de Chile, perdona, ella en el norte de Chile, y él en el sur de Chile, por ejemplo, además acentuando ahí ciertas cosas que eran estéticamente para mí, que tenían que ver con la escena, y esto, gracias al elipso, aquí están los elipso, gracias a las temperaturas de los gel, yo aquí trabajaba todavía con colores medios puros, justamente, así como, que no eran tan duros, pero sí tenían percepción realmente del color, y trabajé mucho con esta geometría, con estos cortes, con estos cuadrados, que tenían mucho que ver con la obra, esta es otra del Kit Kat Club, cabaret, en el momento aquí, esto ya yo estaba trabajando con máquina robotizada, esto si no me equivoco fue de Atro Oriente, se ven aquí un poco las paletas que estaba yo iluminando, si se fijan un poco, estoy tratando de simular o hacer simil a las temperaturas de los colores en ese tiempo, escena final, primer acto si no me equivoco, bonito musical el cabaret, nuevamente el avión rojo, me encantó el avión rojo a mí, y yo estaba el ex, falleció Pablo Kroc, trabajaba y hacía, oye como que se multiplicó esta foto, otra Kat, quiero mostrarle aquí unas fotos más, con respecto a ciertos ejercicios, por ejemplo, acá yo tuve que hacer tres escenas distintas, en la misma, en la misma paisaje, de la boca del escenario, yo creo que todo resultó, yo en ese tiempo también jugaba mucho, con los rectángulos y cosas así, y con ciertas temperaturas, o sea como, aquí las chiquillas estaban un poco en una calidez, acá había, esto estaba bien frío, y esto era más o menos como luz natural, este fue un egreso, hielo no sé cuánto, no me acuerdo, este se llamaba, se busca, es una obra hace como de 15 años atrás, sí, 15 años atrás, yo acá hice el ejercicio de iluminar la sombra, pero no de solamente iluminarla, de colorearla, las sombras que ellos tenían, por ejemplo, cuando se paraban en este rectángulo, o en este trapecio blanco, y se paraban y tenían la sombra verde, jugué mucho con eso, jugué con mucho foco, 64 de hecho, con colores puros RGB, trabajé con RGB, entonces, lo que me hacían los recortes, eran unos elipsos que tenía yo, y a través que yo iluminaba con verde, por ejemplo, sobre el rojo, por decirlo así en un ejercicio, lo que hacía que el rojo se comiese el verde, y lo que no se comía el verde, que era luz blanca, su sombra se iluminaba, de color verde, era bastante rectivo, entonces era bien, era mucha información igual, era una pelada de cable, si fijan acá hay como laterales, cosas así, el estanque, yo ahí diseñé la escenografía también, esta es la compañía de teatro, bendito teatro, son chicos con discapacidad distinta, con síndrome de Down, y capacidad distinta, ellos son actores, ya han muchos años trabajando, son increíbles, yo un momento les empecé a diseñar la escenografía, y también lo iluminaba, circo, pero hacíamos como un circo, era bastante particular, entonces, si se fijaban en la foto anterior, ¿se acuerdan de lo que yo les dije? En la foto anterior, se veían todos los colores, independientemente de que yo tenía un verde, o un azul en el fondo, pero sí estaba mostrando todos los colores, bueno, aquí también, este, aquí hice como una especie de, de expresionismo, si se acuerdan la foto que les mostré del expresionista, bueno, tiene que ver un poco con eso, nada, la ecuación, justamente, esto es una obra también que diseñé la escenografía yo, y que trabajé también justamente con calles, con acentos bastante particulares, hay una poética de por medio, era como poca luz, pero en la sala también, y hay que hacerse cargo también algunas veces de la sala, porque si las salas algunas veces son bastante más íntimas, entonces tú tienes la posibilidad de jugar con las intensidades, cuando obviamente si esto lo hago en el Estadio Nacional, no, no va a haber nadie, tiene que ver con pantalla, y en fin, todo esto tiene que ver justamente con conversaciones, este se llama final de partida de Samuel Beckett, yo aquí trabajaba con una consola, que era una consola chiza, así, de aluminio chiza, que lo hizo un iluminador de los años 50, y la obra, si no me equivoco bien en otra foto, la obra empezaba de, ocurría en un día, justamente, empezaba en la mañana, la hora duraba dos horas, y yo no era digital, era análoga, entonces lo que iba haciendo yo iba, durante las dos horas, en cinco en cinco, en cinco en cinco, en cinco en cinco, en cinco en cinco, durante dos horas, tenía ciertos puertos que llegar, por ejemplo, que cuando se apoyaban por las ventanas, tenía que aparecer justamente en la escena, tenía que estar en la ventana, entonces yo súper atento a eso, pero ya cinco en cinco, durante dos horas, empecé con un frío, y terminé con un amanecer, y nadie se dio cuenta, se dieron cuenta cuando estaban aplaudiendo, y vieron que la escenografía estaba, por ejemplo, como la anterior, como la anterior, así, por ejemplo, yo me acuerdo que una amiga me dice, es que no me di cuenta en qué momento, tú me cambiaste la colorimetría, el color de la escenografía, hasta que terminó, y me di cuenta que realmente está ahí con naranjas, y con cálidos, y todo, y no me di cuenta, porque justamente, yo me acordé, de el ojo humano, de que los bastones, y todo eso, iba como, de a poquitito, entonces, iban viendo el color, pero no lo iban percibiendo, pero sí lo iban percibiendo a través del texto, porque el texto cada vez iba, cada vez más voraje, más, 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 más loco, más loco, más loco, entonces, yo iba justamente actuando, también, con ellos, entonces, también yo iba, también iba hablando, por eso digo que la iluminación también es un lenguaje, por eso, porque habla, y yo hablé ahí, y porque dialogó con el espectador, y dialogó también con los actores, y con la escenografía, y de alguna u otra forma, el resultado fue increíble, porque yo dije, yo lo agradezco, porque justamente era esa mi intención, de que nadie se dé ese cuenta, hasta el final, de que, ¿qué pasó acá? Si la escenografía era de metal, era, 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 muy fría, y terminó siendo muy oxidada, y muy de ocaso, entonces, se logró, el cometido, pero claro, hubiera tenido una mesa digital, hubiera sido increíble, hubiera sido, pero también, quizá el resultado hubiera sido otro, porque yo estaba ahí, estaba muy presente, yo estaba actuando, este era, la escocesa, se le dice, Macbeth, que un poco, yeta esta chiquilla, acá, propuse un diseño de iluminación, con puros pines, puras calles, puros pines, imagínense lo complejo que fue, pero, estaba actuada Liliana Ross, fallecida, y ella como persona de televisión, y de cine, llegaba al foco increíble, era increíble, yo la amaba, porque polilla, había el pin, y se paraba justo en el pin, entonces tenía la luz así, con la greta carbon, increíble, siempre se paraba, y veía la luz, y quedaba justo, puros pines, imagínense, pines, 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 no era más que solamente pines, y un par de cosas arriba, y todo, pero, a puro pin, me casé con el pin, era un director inglés, y dijo, todo bien, no está increíble la propuesta, y ahí hicimos, me casé justamente, con mi propuesta de diseño, a puro color, esto es una ópera, que aquí se nota, que se trabaja con el LED, esa es la diferencia, se nota el tiro de la fotografía, como obviamente la foto, y la máquina, interpreta el color, interpreta eso, las frecuencias son distintas, el diodo, empasta más que el incandescente, es mucho más brillante, entonces, yo les muestro esto justamente como ejercicio, a esto quería llegar, si ustedes se fijan, igual aquí hay un ambiente, un tono generalizado, pero si todos los colores, por ejemplo, cuando yo les mencionaba, cuando uno tiene que hacerse cargo, del cierto diseño, tiene que ver con esto, cats, azulosos, 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 lavandas, heavy, y, veamos si hay algo más, parece que no, fin, presentación, bueno, es un poco, lo que yo les quería mostrar, con respecto a como, mi experiencia, estos son obras, de hace mucho tiempo atrás, la última cosa que hice hace, fue, ya el año pasado, no, este año parece que fue, Impulso, Matucana 100, Circo Contemporáneo, tengo una compañía, trabajo con ellos, trabajo en varias cosas, la verdad, asesoro, asesoro incluso, y me llaman por teléfono, como se puede hacer, entonces, la ecuación, justamente, si la luz es un lenguaje, ustedes yo creo que se dieron cuenta, que realmente puede ser un lenguaje, por sobre todo, cuando uno crea, o quiere hacer una poética, con respecto a eso, porque las poéticas, también son palabras, no es alumbrar, sino que hay que tener la sutileza, yo no sé si podemos, ver, hacer, quiero mostrar ahí, voy a salir aquí, un momento chiquillos, vamos a mostrar algo, porque tengo aquí, a ver qué vamos a hacer aquí, esto, esto, yo trabajo, con, un simulador, algunas veces, esta es una pequeña consolita, que trae el simulador, y lo que, le quería plantear un poco, es que, esta caja de ilusiones, hay ciertas teorías, como de Adolf Appia, y Gordon Gray, que son los padres, un poco, de la iluminación, como contemporánea, que los que cambiaron un poco, la percepción de la luz, como un significante, no como, como las luces antiguas, que ponían escandileja, y todo, era súper plano, ellos, veían que también tenía, una acción dramática, bueno, la caja de ilusiones, si lo vemos como una grilla, puede ser bastante, como, 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 como atractiva, ¿no? Yo aquí tengo, un dibujo, por ejemplo, que es, bueno, perdón, se me fue acá, en realidad tenía que hacer, esto, hice una grilla, y esto es como una caja de ilusión, ¿no? La grilla, obviamente, está dividida por varios cuadrados, de los cuales, en varios cuadrados, uno ve ciertas posiciones, significantes, de, de, de los aparatos de iluminación, yo hice esto, con puro elipso, sí, de 26 grados, si no me equivoco, es para que ustedes vean, la posibilidad, y lo que da, el haz de luz, con respecto a distintas posiciones, en esta caja de ilusiones, yo me caso con la idea de la caja de ilusiones, todo el rato, ¿no? Porque es una caja, que nos hace, que nosotros alucinemos, y que soñemos también, y que el público, vaya a un viaje maravilloso, algunas veces, y que, vea realmente lo que está ocurriendo, que, lo que está proponiendo uno, como un sueño, o como una idea, esté presente. Entonces, un poco eso, vamos a ver aquí, por ejemplo, a ver si me funciona, porque, este es como, como este cenital, por ejemplo, es un cenital, vamos a ver aquí, es verdad que estamos ahí, ¿qué ocurre con el cenital? No ocurre mucho, yo he visto varias obras, antiguamente veía obras, y como que ponían, no, ponía un cenital, y todo, era puro cenital, y era como, lo que hace el cenital es achicar, achicar, imagínate, hay una luz, entonces está toda tu luz acá, no te ve, y toda la sombra aquí, el ojo acá, no se veía nada, voy a, voy a, a irme con menos luz ahí, aceptar, y, el cenital funciona para ciertas cosas, realmente, acento, listo, pero un par de minutos, no actuando ahí, a no ser que sea particular, ¿no? Yo, me caso siempre, yo soy amante de los laterales, de los ángulos así, preciosos, significativos, a ver si me acuerdo, por ejemplo, este es como un contraluz, la banda, que me encanta, tiene, tiene como, otro significado, ¿no? Algunas veces, si la mezcla es, funciona, tú puedes hacer un figurativo, y, uno puede tener aquí, un frontal lateral, por ejemplo, algunas veces uno puede ir dibujando, aquí tengo un, un lateral, una calle, una punta vara, como se dice, ¿no? que es lateral, eh, acá, todo esto, por ejemplo, es, una grilla, después les voy a mostrar el, el layout, o el plano, de como aquí, por ejemplo, un boom, como, como, ¿cuáles son los ejercicios? ¿cuáles son los ángulos adecuados para tomar la decisión? obviamente la danza, trabaja, con boom, ¿por qué? porque necesita resaltar el cuerpo, ¿no? y, y es como regla general, algunas veces, yo nunca he visto, que alguien, que alguien trate de romper eso, sería bastante interesante, sí, pero con obras, con una compañía que se llama Shankimov, de Australia, que ellos, que pasa que ellos ya vienen un poco de vuelta, eh, no sé si ustedes han escuchado que ahora, lo que se está haciendo en términos de espectáculo es, la luz digital, ¿han visto algo así? ¿de luz digital? ¿no? bueno, yo les invito a que vean Shankimov, y que ellos, eh, proyectan, y hacen sombra, entonces no iluminan, de hecho, oscurecen, a los intérpretes, bastante particular, es bastante particular, entonces, ahí, ahí es cuando entra la experimentación, yo he visto también, la otra vez vi una obra, por ejemplo, ¿no? ¿qué, qué, qué ocurre, a mí me gustan los azulosos, si se fijan, no solamente tengo un aparato o dos aparatos, que me estén, que me estén iluminando, por lo general uno, tiene que hacer una, 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 una parrilla bastante interesante, eh, porque si, ¿se acuerdan que yo les dije que estamos trabajando a través de capas? Entonces uno tiene que ir iluminando las capas, si tenemos los frontales, que están, obviamente, algunas veces, eh, yo ilumino los frontales como, como así, ¿no? Que se vayan como marcando, para que uno, llegue la, llegue el frontal desde aquí para acá, porque si uno pone un frontal, directo acá, como que iluminó hasta acá, si uno ilumina los frontales así, ilumina hasta, más o menos, un poquito más atrás de la oreja, y genera volumen, genera volumen, entonces lo que uno hace es justamente, resguardarse, frente a eso, yo realmente hago la primera capa, y hago justamente una cosa así, cenitales, laterales, laterales, boom, y en eso, bueno, máquinas robotizadas, en fin, todo lo que sea, pero a eso, con tonalidades, con ciertos, ciertos grados de, y ciertos tonos cálidos y fríos, para poder tener la posibilidad de iluminar, y iluminar y ver bien, ver bien el cuerpo, en ese sentido, el cuerpo funciona, o sea, el cuerpo tiene que verse, la gente tiene que situar el cuerpo en el espacio, si no lo ve, se va a perder, es una vez una directora, una directora de teatro me dice, si yo no lo escucho, no lo veo, o sea, perdón, si yo no lo veo, era al revés, si no lo veo, no lo escucho, wow, claro, yo tenía, parece que, si yo estaba bastante más oscurito, entonces, yo no sé quién está hablando, entonces, no me importó, y ahí uno tiene que también andar con esas ecuaciones, que te van dando los directores, bueno, en este caso, en esta grilla, por ejemplo, yo tengo acá, a ver, mi layout, por ejemplo, si se fijan, mi micro layout, esa es la caja, si ustedes se fijan acá, este es lo que yo estoy haciendo, mi grilla, no, esta es la caja de ilusiones, si ustedes se fijan, tengo lleno de focos, porque lo que estoy diciendo ahí, es que tenemos las infinidades de posibilidades de colocar un equipo, y que te va a decir otra cosa, los contraluces pueden ser bastante atractivos, nosotros nos gusta imaginarnos las cosas, esta cosa de, que si te muestran, como que uno perde la capacidad del asombro, pero, ¿qué ocurre cuando hay un actor, y que solamente su mitad de su cuerpo está iluminada, y la otra mitad está en sombra, es atractivo o no es atractivo para uno, absolutamente es atractivo, y también es dramático, porque es dramático, porque está generando volumen también, porque dice, que oculta, que está ocultando, que está ocurriendo, entonces, uno puede ir jugando, y alguna vez uno le dice, oye, mira, tu luz viene desde atrás, justamente, trata de jugar también con ello, que sea una herramienta para ti también dramática, eso, y si tú quieres hacer, o iluminar la sombra, también puedes colocar un porcentaje justamente a su otra mitad, quizás incluso con un color frío, o un color cálido, o un porcentaje menor, entonces, ¿se va viendo atractivo? ¿se va generando una poética? Yo creo que sí, se va generando una poética, y uno se tiene que ir casando con eso, uno tiene que ir proponiendo el color, el color por sobre todo, hay que trabajar con color, la verdad, hay que trabajar con la temperatura, porque una habitación verdosa, de blanco con tono verde, yo encuentro que es bastante bonito, es maravilloso, genera una sensación de quietud, o azulosos tonos, no colores, valga la redundancia, igual el tono es un color, pero cuando hablo de tono es que es más delgado, es como con tintes de azules, con tintes de calo, porque así también puedes tener brillo, tiene intensidad, tiene intensidad de color, porque si colocas un color, como yo decía, un color muy grueso, aunque lo pongas a full, no lo vaya a ver, pero si pones un tinte azulosos, pones un tinte verdoso, cálido, en fin, tú puedes tener la posibilidad de jugar, y no olvidar al público, porque el público va a percibir el color, el público va a decir, wow, me dio justo una sensación maravillosa, yo me acuerdo que en Cats, por ejemplo, teníamos el telón cerrado, y empezábamos, abríamos telón, y la gente quedaba, wow, me acuerdo que yo quedaba, se me apretaba la guata, porque la gente decía, wow, imagínate esta escena, en la noche, con gato, en ácido todo, súper ácido todo, y se veían ciertos acentos, y cosas de acentos, la gente decía, wow, el escenario se veía gigante, y el escenario igual, del teatro, bastante como, pequeño, y se veía todo gigante, claro, pero uno estaba mintiendo, uno estaba viendo el color, a mí por eso, yo, me gusta la banda justamente, porque la banda genera esa sensación de, oh, es frío, es bonito, ah, pero resaltan los rojos, y todo eso, ¿no? Lo, lo, me gustan los, antiguamente no me gustaban los verdes, ahora me encantan los verdes, me encantan los verdes, la verdad, el, el ámbar, el melocotón, por decir, oh, me encanta, así como, no sé si ustedes vieron Blade Runner, la última, una escena esa como, en ámbar, que también tiene, vean esa película, porque también trabaja a través de la colorimetría inteligente, así, empieza como con los cafés, y termina como con los naranjos preciosos, tú dices, wow, la fotografía es maravillosa, entonces uno tiene que, de alguna otra forma, tratar, de proponer poética, el color, y que la gente tenga sensaciones con el color, o sea, es uno más, la luz, tiene que ser uno más, tiene que estar a favor, tiene que estar apoyando, redundando incluso la información, de una obra, o la información del mismo actor, ¿qué quiere decir? Cuando el actor quiere ser una atracción al público, ¿qué es lo que uno hace en términos teatrales? es como que bajar y todo, y le ponen un acento a él, como que él solo, pero ¿qué ocurre cuando ese acento tiene un tono? No solamente es crudo, o justamente de lado, o como aparece, como podemos hacer estos ejercicios de acá, como de ciertos tonos, esto es maravilloso, yo siempre juego como con chiquitito, ¿qué software es? Este es WisiWeek, este es un software de simulación en 3D, es un software bastante, muy bueno, porque además lo que te hace este software, es que tú puedes conectarte a una consola, y puedes programar en simulación, y después llegar al escenario, uno puede visualizar aquí previo, es como WisiWeek significa, lo que tú ves es lo que va a tener el resultado, es como lo que ves es lo que va a ser, y algunas veces, algunas veces te demoráis más, porque como tenéis la posibilidad, de repente dudáis más, yo antiguamente dibujaba, hacía la planta y todo lo demás, y como que ya me casaba, y me lo imaginaba, en mi cerebro, que iba a hacer el haz de luz, no, aquí uno lo puede ver, pero te demoráis más, porque tenéis la posibilidad de, no, lo voy a cambiar, no, no, es que voy a hacer esto, no, voy a cambiar el color, entonces es bueno, pero tenéis que tener tiempo, hay una ley de Parkinson y Pareto, son unos economistas italianos, que hay una ley de Pareto y Parkinson, que Parkinson dice que el 80% del tiempo que tengas, para el 80% lo vaya a perder, o sea, del 80% tu resultado es el 20%, o sea, 80% de tiempo, de yo programar y todo lo demás, el 80% de mi tiempo lo voy a perder, voy a, entre más tiempo tengáis, dice Parkinson, más tiempo vas a perder, entre tengas dos semanas de programación, vas a perder cinco días, porque estar ahí, no, así tengo, es una ley. Ha sido súper interesante todo, hay unos saludos, quizás, buena Yuri, saludo amigo Ricardo Castro, te saludo. Ah, Ricardo Castro, buena. Y ya como para ir cerrando estos últimos cinco minutos, Senchu Voxes, te pregunta en qué futuros proyectos estará participando Yuri, como para que la gente pueda mirar ahí tu trabajo. ahora me invitaron a ver una cosa, a hacer una cosa como en Teatro Oriente, que se llama como para los niños, los duendes mágicos, es como espectáculo, Álvaro Viguera va a ser el director, estoy en eso, estoy también en otro espectáculo, también para niños, pero esto va a ser como en Temuco, que se llama Dinosaurios Alive, son dinosaurios, de real, así como marionetas, estoy viendo posibilidades, lo que pasa que, como estoy en el teatro, casi full, 100%, como tengo algunas veces poco tiempo, pero me estoy abriendo, o sea, lo que pasa es que, uno tiene una hambre creativa, increíble como haya pasado el tiempo, increíble, me mandé un monólogo de casi dos horas, guau, y en fin, estoy en eso, quizás impulso con la compañía, quizás impulso esté con la compañía Balance, Circo Contemporáneo, estemos luego, la verdad que, hay varias ideas, varios proyectos, y si algunas veces no me salen proyectos, algunas veces los invento, y algo, otras cosas, pero, eso, la verdad, estoy, estoy ahí, moviéndome, moviéndome, moviéndome. Oye, bueno, como pasó tan rápido el tiempo, fue increíble, me fui por una, no volví más, como que, me fui a Marte, estoy en Júpiter, y de hecho, como, le dije a preguntar, si, si de alguna u otra forma, le hace sentido lo que yo le he dicho, o sea, como, sí, sí, porque es sumamente importante, yo, yo voy como que, este, como es un arte de la iluminación, en ese sentido, uno tiene que, tiene que hacer de acento, tiene que ser de autor, tiene que ahí proponer poética, es importante, de hecho, les invito a que vean en Netflix, que son documentales, pero en la segunda versión, Olaf, wow, ese artista, Olaf, ah, lo vi hace unos días atrás, ah, primer mundo igual, tercer mundo, con dos estudios, no uno, en fin, me encantaría tener así, asistente y todo, porque uno tiene tantas ideas, yo invento, invento focos, hago let y cosas así, que ganas de tener ese tiempo, que ganas de vivir con, con lo que uno quiera, que era hacerte, somos afortunados algunas veces, de hacer lo que uno quiere, ¿no? Yo les agradezco, por la invitación, espero que lo hayan pasado, súper bien, como le haya hecho un poco sentido, dime. ¿Hay tiempo para una pregunta? Sí, yo creo que sí, a ver si los amigos, yo que sí, hay tiempo para una pregunta. Ya, bueno, muy buena tu exposición, gracias, bueno, surgen montones de inquietudes, la primera, tiene que ver con, con cómo resolvemos este dilema, de cuando la luz, necesita ser, por una parte, para el espectáculo, por otra, para foto, y por otra, para grabar, para filmar, que es un tema, muy grande, ¿cierto? Eso, eso por una parte, y lo otro, te quería preguntar, tengo la, tengo un proyecto, en el que estoy trabajando, bueno, yo vengo del área de la música y el sonido, pero tengo aproximación, hacia la, hacia la foto y el video, tengo un proyecto, en el cual estoy trabajando, con, con live electronics, es decir, con, se, se procesa el sonido en tiempo real, y, y quiero incorporar, elementos de, de, de iluminación, entonces, wow, hay unos software, bastante entretenidos, eso te quería preguntar, o sea, como, como desde ese punto de vista, porque, bueno, el, el, el Max MSP, tiene, tiene el Jitter, cierto, que es la, la extensión para, pero son software, son para programadores, o sea, son para gente que está dedicada al tema, yo soy músico, soy sonidista, y no tengo tiempo para dedicarme a eso, y quiero, indagar en esto, y de hecho, ahora, ya aborté la misión con Max, y me pasé a Live, únicamente, porque ya, para la interacción, básicamente, de la interfase, entonces, eso te quería preguntar, ¿qué sistema recomiendas? ¿Qué consola? Hay una consola pequeña, este es un formato muy pequeño, cosas, pero, bueno, esas son las dos preguntas, mira, contestando un poco, un poco a tu primera pregunta, en términos como, como, como ha impactado el diseño de iluminación, como de espectáculo, teatro, con respecto a la fotografía, y a la televisión, en algunos momentos, a mí me ha pasado, ¿no? Yo, algunas veces, yo cuando hago diseño de luz, también lo hago como para la foto, sobre todo ahora, que ahora, la instantánea es inmediata, ¿no? Uno saca el teléfono, y como que le digan que no se puede sacar fotografía, igual, ¡pah! Pero también eso significa, que también una publicidad gratis, por un lado, porque Instagram, ¿no? Entonces, yo algunas veces, también me propongo, tanto como para la visión del público, también las cámaras, o los teléfonos, interpretan un poco, ¿no? Porque nosotros, igual interpretamos, pero un poco más en vivo, como hay una digitalización, de por medio de las cámaras, yo hago mucho también iluminación, entonces, algunas veces, bien bajito, y algunas veces repercute, que el director me dice, oye, no se ven las caras, y cosas así, pero claro, puede ser que él tiene una idea, algunas veces, entonces, siempre hay que mantener, como con la idea firme, de que, o sea, firme, algunas veces, o sea, no llegar a la pelea, pero sí decir, no, mira, es que esta es mi, esta es mi colorimetría, esta es mi intensidad, y hay que mantener la calma, porque también significa algo, ahora, uno tiene que tener sentido común, cuando realmente está oscuro, está oscuro, tenés que subir, hay que tener mucha delicadeza, pero por eso, cuando hay cine, por ejemplo, perdón, cuando hay televisión, o cuando hay una camada por medio, uno tiene que trabajar igual con CTO, perdón, con CTB, con correctores de intensidad de frecuencia, algunas veces, los incandescentes trabajan en 3008, grados Kelvin, 4002, entonces, tú le pones un corrector y sube a 5006, y ahí tú tenés que trabajar, o sea, viene una cámara y tú dices, ok, hagamos pruebas de blanco, ok, y te preguntan, ¿en cuánto, en cuánto, en qué temperatura de color estáis trabajando en la media? Yo, generalmente digo, ya, entre 4008, 5002, y el tipo setea su cámara, entonces, uno también tiene que saber las temperaturas de grados Kelvin, ¿no? O sea, qué significa 5006 y 4008, ¿no? Y cuando baja 3002, entonces, ahí uno tiene, también la naturaleza nos da esos ejercicios, el ocaso, porque está bajando la temperatura de color, y por eso son naranjos, cuando estamos a las 12 de la tarde, está la temperatura a full, a 5006, vemos todos los colores, bueno, eso es un ejercicio, claro, la naturaleza siempre nos da esos ejercicios, el arco iris, el amanecer, el amanecer es, ¡pua! y sale el sol así como, muy, muy virgen, por decirlo así, y los colores salen, ¡pua! HD, bueno, 5006 grados Kelvin, ¿no? Y cuando se está yendo el sol, el naranjo, y todo como empieza, todo a naranjoso, bueno, se está yendo la temperatura de color, ¿no? Bueno, uno tiene que tener súper calor para televisión, o sea, pero, insisto, para cámara, eso, para la fotografía, justamente también lo mismo, y nada, eso, es un poco, uno tiene que trabajar con correctores, y con las temperaturas de color, por eso con los tintes también, ¿no? Entonces, uno, porque si te pones un azul, no se va a ver mucho el azul, no se va a ver en cámara, sí el ámbar, se va a ver mucho más, la percepción, y con respecto a, mira, de hecho, hay una empresa de software para eso, hay interfaces, incluso, lo puedes conectar al computador, de hecho, hay una empresa que hace teclados especiales para músicos, que son como las pedaleras, que tú cambies los cues, me estás tocando, y tú estás, y están las luces cambiando, tú estás haciendo eso, o sea, después si querés, podemos, te doy cuál es el dato, y uno puede comprar, yo quiero esa pedalera, entonces, va cambiando cues, a tu computador, a través de, tenés tú los efectos del, y al lado, cambia de cues, vamos, así está un poco la tecnología, hay varios, hay varios, hay como, hay software incluso, que puedes dar ahí, un time cost, ahí puedes dar ahí un, vais sincronizando, hay cosas baratas, hay cosas caras, hay consolas que son, bueno, hay consolas que son como de mochila, que pueden costar un par de millones, como que el otro, como varios dígitos gigantes, de consolas muy buenas, yo conozco, yo conozco varias familias, yo conozco la MA, conozco la AVO, y trabajo con ETC, Cobalt, y, todas conversan, de formas distintas, tienen una conversación distinta, una sintaxis distinta, conozco más obviamente, ETC, AVO, Titan, Mobile, tengo una en el teatro, y tengo también una MA, entonces, las conozco, les conozco como son, las sintaxis, allá uno se casa con la que quiera, no más, y también tengo software de iluminación, tengo unas interfaces, para jugar en mi casa, con los LED, hay varias cositas entretenidas, hay super, hay varios, de hecho, hay uno, software de, de visualización, que lo conecta a DMX, y tiene IQ, cosas así, parece que estamos finalizando, muchas gracias Yuri, vamos a terminar con, con una última pregunta, ya, eh, agradecerle a la gente que, que vino hoy, muchas gracias, yo pensé que me iba a venir, también informarles que, va a estar esto, registrado después, en nuestra fanpage, y posteriormente, en nuestro canal de YouTube, hacerse cargo de lo que uno dice, vamos a terminar con una consulta, que es un problema, más o menos clásico, me indica acá un amigo audiovisual, en caso de registro de cámara, ¿existe algún filtro, para evitar que reviente la fuente, sin perder intensidad, para evitar pérdida de percepción de color? Bueno, cuando ocurre la, cuando ocurre lo contrario, cuando algunas veces, eh, está la temperatura, se dispara de 5.600, y se hace y tanto, eh, para subir la temperatura, están los CTV, los correctores, azulinos, pero para bajar la temperatura, están los CTO, que son naranjosos, entonces, hacen, sustraen, temperatura de color, cuando tienes, por ejemplo, un HMI, de 6.000, y tantos grados Kelvin, y el, y el fotógrafo, puso ahí la cuestión, y tanto, no se ve nada, es decir, gasparín blanco, bueno, ahí va, el tipo pone un 2.04, o un 2.06, o un 2.05, que son correctores, justamente, ámbares, así como, de, de, orange, hacen que, se transforme en incandescencia, ¿se entiende? O sea, imagínate, porque la incandescencia, nosotros prendemos una incandescencia, y es, naranja, es atardecer, han visto la foto, antiguamente, que sacaban la foto, y salen, oh, la foto, sale naranja, justo con el flash, pero, claro, con el flash, levantar la temperatura de color, obvio, pero sin flash, salía naranjo, y tú dices, oh, ¿qué pasó? Claro, porque no había color, no había temperatura, entonces, lo que ocurre, es justamente eso, cuando se revienta, hay que ponerle, 2.05, los CTO, los CTO, 2.04, al 2.06, no me acuerdo si hay un 2.07, pero, en esos, van bajando ciertos rangos de temperatura, o sea, del 5.000, al 3.002, 4.008, entonces, uno le pone, y saca la foto, y dice, oh, y no pierde color, es al final, lo que baja un poco la temperatura, quizás se vea un poquito naranjoso, pero no creo, hay que ver, hay la sutileza del 206, un poquito más blando, 2.04, un poquito más duro, si no me equivoco, pero tiene que ver con eso, o sea, desde ahí, uno va trabajando con las temperaturas de color, esto es así, para cámara, la temperatura de color es fundamental, cuando hay un CRI, por ejemplo, también un CRI, que tiene que ver con los LED, es como, el CRI es como, qué tan natural es el color que refleja, cuando dicen un LED que es de 90 más, es como, ya está casi en la gama real de colores, 92, alguna vez un LED es de 92 CRI, wow, se van a ver todos los colores, entonces, todo eso tiene que ver con la cámara, pero yo insisto, hay que trabajar con los CTO, en ese sentido, yo ya, yo obviamente, ojalá, sea también, de alguna otra forma, yo he visto ahora, lo que está haciendo el cine, ahora últimamente están trabajando con consolas de luces, ahora hay un programador de luces, antiguamente venía el director de fotos, y iba trabajando con los filtros, va trabajando con los filtros, entonces, para generar más intensidades, más primeros planos, más segundos planos, después iba poniendo CTO, CTB, en fin, y todas esas cosas, incluso hasta filtros neutros, para poder también, como, absorber la frecuencia, bueno, yo he visto fotos ahora, por ejemplo, que hay unas consolas, y tal tipo ahí, entonces, si tú trabajas ahí la intensidad, del equipo, también baja un poco, también la frecuencia, y la temperatura de color, entonces, tú ves ahí, aprovecha que estás con el monitor, entonces tú dices, estamos listos, ok, no hay necesidad, vaya la segura, el tipo está ahí, en HD, digital, ahí está, esa es, esa es la fotografía, entonces, ahí el tipo va grabando eso, y después va registrando, entonces, se van de set en set, con la consola, y yo creo que, algunas veces, sería bueno, tener una pequeña consolita, quizás, de 10 canales, o 5 canales, lo que sea, y tener un par de dimers, que hay unos dimers pequeños ahora, y tener la posibilidad de, si se revienta un equipo, o sea, ojalá sea incandescente, tú puedes jugar un poco con la intensidad, y poner los filtros, poner todo lo demás, si hay HMI, tienes que trabajar con los CTO y CTB, o sea, por ahí, temperatura de colores, uno trabaja con eso, hay muchos filtros en fotografía, que de hecho, tú le pones un filtro neutro, y tienes que bajar un stop, como se dice, entonces, tú tienes que bajar al iris, para poder sacar la foto, ¿no? Entonces, por ahí, yo creo que recomiendo un poco eso, con respecto a cuando hay cámara, cuando hay digitalización de las cosas, eso. Muchas gracias, Yuri. Oye, muchas gracias por la invitación, ha sido increíble, un viaje de dos horas, lo logramos, estaba bastante nervioso, nos vemos, que estén muy bien, guau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!